Bueno, tiene que ver fundamentalmente no con prohibir determinada raza de perros, sino con entender de que nos tenemos que hacer responsables, como en la vida, digo. El propietario se tiene que hacer responsable, eso tiene que ver fundamentalmente con determinadas obligaciones, esas obligaciones están relacionadas con que tengan, por ejemplo, que usar un bozal y una correa cuando estén en un espacio público con cuestiones que tienen que ver con una obligación, con un seguro de responsabilidad civil y otras condiciones para proteger fundamentalmente a los niños que son, vemos repetidamente noticias que están siendo afectados por estos perros que son cruzas genéticas pensadas para atacar. Entonces hemos presentado un proyecto que dicho sea de paso, tiene que ver con un trabajo previo de la exdiputada Griselda Tecio, con la creación de un registro, con la inscripción del registro, se le da una especie de llaberito con un código QR que permite tener la identificación de todos los datos del propietario y de todos los datos del perro y cualquier modificación que tenga que ver con alguna agresión en el perro pasaría a estar directamente dentro del sistema. Las obligaciones, las sanciones consideradas graves cuando se incumplen con estos requisitos. Digo, nos parece que una persona que tiene un perro, un dogo y anda con el dogo por calle San Martín sin los requisitos, los elementos necesarios, demuestra una desaprehensión con la vida de la gente y esto que estamos diciendo tiene que ver con normativas que hoy existen en todos lados. Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, por nombrar algunas, tienen una normativa que primero lista a los perros peligrosos y que después establece un requisito para el propietario. La responsabilidad cuando pasa algo no es del perro, la responsabilidad es del propietario. Muchos propietarios no saben lo que están comprando.